...española de badminton, además es coordinadora con la Federación Argelina de Badminton. Hoy vamos a preguntarle sobre el torneo que se ha hecho a Intaya, en Argelia a Intaya, sobre el equipo nacional de Argelia, sobre el equipo nacional de España, y hablar un poco del pueblo de Intaya, y del fotógrafo Hashmi, de Toyor al-Jazeera. Buenos días, para mí es un honor, estoy muy contento de poder estar visitando el pueblo de Intaya. Soy Farrhan, para que me accedí a Intaya. Llevo tres años colaborando con la Federación Argelina de Badminton. Hace tres años y ahora estamos trabajando en la Federación Argelina de Badminton. Mi responsabilidad de España es coordinar todos los centros nacionales que tiene España en este deporte. Y gracias a nuestro presidente, David Cabello, me solicitó venir a Argelia a colaborar con ellos. Y ya llevo tres años. Y bueno, principalmente, te voy a resumir un poco. por el torneo internacional que hemos vivido en estos días atrás. Sí. Y en este momento, ¿cuál es el torneo? ¿cuál es el torneo? ¿cuál es el torneo? Estamos totalmente sumergidos en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio del Rift 20. Hacemos basado mucho en la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Hacemos basado mucho en la clasificación de Tokio en 2020. De tres países y de cuatro continentes en este torneo internacional. Entonces, ¿cuál es el torneo internacional? ¿Cuál es el torneo internacional? Afortunadamente, la moralidad de hombres, individual hombres, ha habido un nivel muy, muy fuerte. Y hemos tenido la suerte de poder ver en directo a un compatriota mío, Pablo Avian, que ha estado el 20 del mundo. Ahora, que está en el 61, y ha dado aquí unos partidos magníficos. En el 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo, particularmente, estoy muy contento porque el equipo de Argelino ha conseguido un oro y dos bronzas. Y también, con la moralidad de los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2º Juegos Olímpicos de Tokio, en el 2º Juegos Olímpicos de Tokio Olímpicos de Tokio. Principalmente, en las moralidades de dobles. Sí. Un duplo, en el 2º Juegos Olímpicos de Tokio Olímpicos de Tokio Olímpicos de Tokio Olímpicos de Tokio Olímpicos. Pero también hemos brillado en las moralidades individuales masculinoes y femeninos. Hemos conseguido un quinto puesto masculino y un quinto puesto femenino. Ha sido maravilloso. En estos momentos la Federación Algerina está con su principal objetivo de intentar clasificar a dos hombres en dobles masculinos a los pueblos olímpicos. Creo que están en el buen camino. La Federación está haciendo un buen trabajo. La Federación Algerina está haciendo un buen trabajo. Yo creo que en mi trabajo le estoy encontrando un objetivo. Y también estoy viéndole un producto que está dando un resultado y para mí es importante. ¿El objetivo es que se sientan en el Badminton? ¿Espera que se sientan en el Badminton? ¿Espera que se sientan en el Badminton? Yo vengo de un país donde el Badminton tampoco era un deporte tradicional. No, bueno. Que me llamé el Badminton. ¿Espera que se sientan en el Badminton? ¿Espera que se sientan en el Badminton? ¿Espera que se sientan en el Badminton tradicional? ¿Espera que se sientan en el Badminton? Se sientan en el Badminton en Argentina. Y bueno, hasta este momento desde Barcelona 92 hemos clasificado jugadores a todos los Juegos Olímpicos, es un honor también para nosotros, para el ámbito del Espanyol. Y pienso que eso mismo puede hacerlo Algeria al nivel africano, es importante que sigan trabajando. Y como los Juegos Olímpicos, como en el Espanyol, como en el Espanyol. No vamos a hablar solo del deporte. También quiero hacer un poco de resaltar un poco la impresión que me ha dado la ciudad de un taller me ha sorprendido maravillosamente. Me ha sorprendido maravillosamente. Los habitantes son muy muy amables. Y he conocido una ventana que está abierta al Mediterráneo que para mí ha sido fantástico. Y bueno, creo que también es importante ser agradecido y agradecer a nuestro fotógrafo al Yassin. Por el trabajo que ha hecho durante el Internacional Absoluto. Y el que está haciendo ahora le interesa a nuestro video. Y hoy estoy muy contento porque he encontrado a un señor que habla castellano igual que yo. Y bueno, nosotros también. Y bueno, nosotros también. Y bueno, nosotros también. Y bueno, la gente de India ya. La gente de India ya. Que agradezca lo que es mucho sobre la gente de India ya. Y dice, eres el bienvenido cualquier día de todo el año, no solo en torneo. Encantado de conocer a un nuevo amigo. Sahab. Sahab. Ahí va. Muchas gracias. Gracias.